Con este gran Santiago 2019, como despedía el de Guadalcan para todo el Perú y el mundo con la familia Villalba Chávez, y los grandes invitados que vienen de Chalapapa, Guayaguara, de Jóquite Y de saludos, nos vamos a visitar 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 ¡Gracias! 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 La clase de América. ¡Gracias! 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 Y ahora su bonita, y eso es Esa es la voz, buena buena, esa es la voz Pecito, pecito, pecito Bueno, fiesta, somos la única rivales Aces de América Desde Huacán para Perú y el mundo